Y me encantó la presentación que tuvieron, es muy relajante, se escucha muy bonito Y si he venido y vine por un viaje, una excursión de colegio a Ciencias, gracias Me gustó mucho la experiencia, fue muy relajante y divertido y es mi primera vez en venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video